Estamos hablando de la negociación entre el gobierno panameño y diferentes sectores tras las protestas que por tres semanas conmocionaron al país. Y ahora le quiero dar la bienvenida a la economista Maribel Gordón. Ella es la representante de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, una de las organizaciones sociales que integran la mesa de diálogo con el gobierno. Así que gracias señora Gordón por estar con nosotros, bienvenida. Y para comenzar le quería consultar, ¿cómo van estas conversaciones? ¿Están satisfechos con lo logrado hasta ahora? Bueno, han sido difíciles las negociaciones. Hay temas que han quedado puntos esenciales pendientes. Por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con el costo de la canasta de alimentos, el problema de los medicamentos y el problema de los combustibles, hay un tema sensible que pusimos en el tapete y que no ha sido resuelto. Y es los exorbitantes márgenes de ganancia que obtienen las empresas oligopólicas en el país. Toda la estructura de lo que nosotros llamamos un mercado imperfecto. Eso ha quedado pendiente. Debe ser retomado en las mesas temáticas que se deberían estar ejecutando. Pero pareciera que el gobierno es conciliador, que hay voluntad del presidente Cortizo para satisfacer todas estas demandas. ¿O hay puntos que no son negociables? Bueno, creo que el gobierno no ha sido complaciente. Todo lo contrario. Cada elemento, por ejemplo, como la ampliación de la canasta básica de alimentos, pasar de 18 productos para ser regulados a 72 ha sido producto de la lucha. El gobierno ha insistido en oponerse a ese tipo de relaciones por responder a intereses de grupos minoritarios, de sectores que tienen una cadena oligopólica en la estructura de distribución de nuestro país. No ha sido un proceso fácil, por eso se mantienen las movilizaciones, las protestas en las calles, para poder garantizar que la mayoría de las reivindicaciones que han estado planteándose sean alcanzadas. Es un proceso muy, muy difícil, producto de un gobierno que no quiere escuchar las demandas insatisfechas de la mayoría de los panameños y panameñas. Entiendo. Hablando de los medicamentos, que tengo entendido, es el próximo punto en discusión. Usted dice que en Panamá los precios de los medicamentos son hasta 300 o 400% más altos que en otros países de la región. Como economista, ¿qué le propone al gobierno, a los empresarios? ¿Cómo se lograrían precios más viables para las medicinas? Bueno, nosotros hemos propuesto dos elementos centrales. Uno, indudablemente, hay que caminar a eliminar estas barreras oligopólicas que encarecen, porque cuando hay oligopolio los precios son mucho más altos y en el caso de Panamá exorbitante. Lo otro que hemos propuesto con claridad es la necesidad de que el Estado panameño compre directamente agencias internacionales, como por ejemplo todo el programa que tiene las Naciones Unidas en términos de facilitar los procesos de compra en términos mayoritarios de los medicamentos en la región. Ahí estamos planteando que es indispensable que esa relación se dé, al igual que los intercambios con la OMS y la OPS. Y todos estos, digamos, topes en precios, ¿son sostenibles? ¿El gobierno tiene el dinero para pagar por todo eso? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo se va a financiar? Bueno, nosotros precisamente por eso estamos planteando que no se trata de un problema que el Estado panameño lo financia, porque al fin y al cuenta es el pueblo que paga impuestos el que lo establece. Queremos que se regule lo que llamamos en términos económicos los márgenes de ganancias, el excedente. Los Estados Unidos lo ha hecho en algunos temas concretos. Este es un tema importante porque tiene que ver con la vida, con la salud de la población. Así que es posible ejercer. En medio de la pandemia se desarrolló un proceso similar con todo lo que tenía que ver con los elementos sobre la biodiversidad para enfrentar, la bioseguridad, perdón, para enfrentar los altos costos, las especulaciones que se estaban dando en el mercado panameño. En el caso del medicamento estamos planteando una relación similar. En Panamá cinco empresas concentran toda la cadena de comercialización y de distribución de los medicamentos, encareciéndolas exorbitantemente. Ahora, los empresarios, usted ya sabe cuál es su posición, dicen que lo que ustedes acuerdan no es sostenible, quieren participar en la mesa, que no han sido invitados y que estos acuerdos, estas medidas pactadas van a desincentivar la inversión, estos controles de precios y simplemente va a ser que en el país se produzca menos y al invertir menos, pues esto va a afectar el empleo, que esto complicaría aún más la situación. ¿Qué les responde? Yo creo que es todo lo contrario. Desde el punto de vista económico, ¿quién sostiene la economía panameña? El micro, pequeño y mediano productor. No son los grandes empresarios, no son las cadenas oligopólicas. El micro, pequeño y mediano productor son los que tienen intereses en el mercado doméstico, es decir, en el mercado nacional. Son los que generan la mayor proporción de los empleos en nuestro país. Y una relación que permita mayor poder adquisitivo de la población, ya sea vía ingresos o vía salario, permite dinamizar la economía en lo que nosotros llamamos el flujo económico o la relación circular que genera efectivamente a mayor ingreso, a mayor poder adquisitivo, mayores relaciones para la producción, para el consumo, para la inversión y para la generación de empleo. Entonces, lo que estamos hablando es de una relación de carácter económico que tiene que ver con ese señalamiento. activar la economía a partir de la capacidad de poder de compra de la población y esto dinamiza lo que nosotros entendemos por mercado interno, generación de empleo y efectivamente generar desarrollo económico. Ahora, usted me acaba de decir que el pueblo está en las calles, de todos modos en pie de protesta. ¿Qué tan flexibles o qué tan intransigentes están estos organismos que usted representa, los movimientos sociales? ¿Qué posibilidad, por ejemplo, de 1 a 10 hay de que ustedes se levanten de la mesa y vuelvan a las calles con bloqueos y haya escasez como lo vimos en las semanas pasadas? Bueno, yo creo que no es un problema de intransigencia. El pueblo panameño no ha sido intransigente. Este es un país que crece a tasas de uno y dos dígitos. Sin embargo, la pobreza, la exclusión social son galopantes. Panamá ocupa el sexto lugar con peor distribución de la riqueza a nivel mundial y eso nos coloca en una relación donde el pueblo efectivamente ha soportado políticas económicas que pauperizan sus condiciones de vida. Nuestro ánimo es buscar respuestas, respuestas verdaderas, establecer mecanismos de control, de fiscalización, de políticas que nosotros hemos denominado inmediatas, de corto, mediano y largo plazo. Es decir, levantar toda una estructura de lo que es la vinculación económica donde se favorezca a los productores, micro, pequeños y medianos, y se favorezca a los consumidores, a los trabajadores. La relación de la población en las calles se debe a que no hay credibilidad en este gobierno. Aquí se han hecho políticas o se han señalado que se van a ejecutar políticas, se llegan acuerdos y después el gobierno incumple. Y en el caso del sector empresarial, el término es, ellos siempre se han sentado con los gobiernos. Ellos han impuesto a más de tres millones de personas políticas de pauperización. Le toca efectivamente, cuando hablamos de política económica, la toma de decisiones implica participación plena y eso es lo que no ha tenido el pueblo panameño. Ha tenido que forzar en las calles las posibilidades de crear lo que nosotros llamamos la mesa única. Una mesa única que debe dar resultados concretos. Muchísimas gracias. Por supuesto, hay que garantizar el cumplimiento de lo acordado y hacerle seguimiento a mediano y corto plazo. Gracias, suerte en esa mesa única, en esas conversaciones, y seguiremos atentos a los resultados de esa negociación. Gracias de nuevo. Ella es economista, Maribel Gordón, representante de la Alianza Pueblo Unido por la Vida.